¡Suscríbete al canal! El único problema que tiene este equipo, o por lo menos en mi cuenta, es que el Sigurd está equipado con ataque de daño crítico. Entonces temas de CC tampoco está tan alto como debería o como el equipo de demonios. Creo que el equipo de demonios llegó a 385 y aquí se queda bastante alto, pero es porque el Meliodas lo tengo equipado con vida y defensa. Me gustaría sinceramente llevar al Meliodas con ataque de daño crítico. A ver qué tal hacemos, pero es que así va a bajar un montón el CC. Un montón, un montón el CC. Así que bueno, veremos. Vamos a llevar al Meliodas, vamos a llevar al Sigurd para darle esa pasiva al Meliodas, vamos a llevar al Celdris o Minus Nebula. También con el Meliodas va a hacer bastante buena combinación porque la Reliquia del Celdris le va a aumentar al propio Celdris el daño un 20% y las estadísticas básicas a los aliados un 15%. Aquí pone estadísticas ofensivas. No, es estadísticas básicas. Y luego llevamos a Nalasi de cuarto para tener ese tanqueo y para darle más ventajas a lo que viene siendo el Meliodas. Y si le damos ventajas a Meliodas significa que vamos a poder pegar un poco más, que es al fin y al cabo a lo que venimos con este equipo de Meliodas, el equipo de Dimonis. Vale. A ver, ya digo, es que el meta en PvP Elite va todo vía defensa. Mira, este no. Pero va todo vía defensa. Vale. Bueno, pues podemos intentar... No podemos quitar estadísticas, pero sí podemos intentar matar a Ludo Margareta, a ver si lo conseguimos. Porque tenemos muchas ventajas con el Meliodas. Bueno, 159. A ver este. Perfecto, le ha caído justo la pasiva. Le han caído al Sigurd y al Meliodas. Así que nos hemos podido quitar de encima a Ludo Margareta. La putada de esto. Que aún no tenemos bufos. El Sigurd nos va a dar los bufos en turno 2. No podemos llevarlo con Arturo, no podemos llevarlo con nada así que aplique desventajas antes de turno. Así que bueno, si en algún futuro sacan un personaje de ese estilo, que debe desventajas antes de que Sigurd meta la pasiva, pues este equipo mejor. A todo esto. Del nuevo... De la nueva colaboración, Roxy ha salido como personaje de raza desconocido. Literalmente, es una raza de demonio del universo del Musoku Tensei. Pero han dicho... Claro, que no es demonio de aquí. Os lo digo porque... Meter... Bueno, no. No, no, porque el escudo es a desconocidos. Nada, daría igual. Es un personaje orientado a desconocidos. Estaba pensando, darle el escudo al Meliodas este puede estar guay. Pero... No, no, no. No, no funciona. Perdemos la pasiva del Meliodas. Bueno. Pero creo que podemos matar a uno o a dos enemigos. Ahora sí que tenemos toda la pasiva. Vamos a ver cuánto pega el Meliodas con una bronce. Sí, sí, sí. Pega, 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 pega. Dame pasiva. Vamos a ver cuánto pega el Meliodas. Mira cuántas ventajitas... Tenemos... Mira eso. Qué bonito todo. Mira cuántas ventajas tenemos encima. Vamos a ver cuánto podemos llegar a pegarle aquí. La verdad es que están los dos. Claro, como van con ataque de daño crítico... A la que pegan un guantazo... Pegan bastante. Vale. Ha muerto el Escanor. El problema es que estos nos pegan todo el rato. Entonces la reliquia del Meliodas no se reactiva. Ahora la perderemos. Perderemos tres ventajas. Pero bueno. No pasa nada. Cosas que reciben mucho daño. ¿Mata? Sí. El Sigurdo se muere. Vale. Vamos a ver cuánto le podemos pegar al... Bueno, es que hemos perdido la pasiva. Vamos a ver cuánto le podemos pegar al Van. Por una dorada, aunque sea. Y vamos a darle. Esto es un bot, eh. Una persona... Hubiese lanzado seguramente dos cartas del Escanor y ya está. Eso es una dorada sin la pasiva del Sigurdo y sin la reliquia. Así que bueno. Bueno, bueno. Recordemos que la pasiva de Celdris da 15% de estadísticas básicas. Y la pasiva de Meliodas también. Celdris es por las desventajas enemigas. Mira, ese es el problema. Meliodas es por las ventajas de los aliados. Así que lo digo para... Bueno, de los aliados no. Del Meliodas. Lo digo para que lo tengáis ahí en cuenta. Me va a sellar el puto. Anda, está atacando. A ver... ¿Qué tal esto? 380k? ¿Es un bot? No, ¿verdad? Tenemos bastantes bufos. Lo cual viene bien. Vamos a meter un poco más de la pasiva del Celdris. O no hace falta. O no hace falta. A ver si lo podemos matar. El Chandler es horrible. O sea, el Chandler es una cosa. Es tanquea demasiado. Y estábamos pegando en ventaja de tipo, eh. Estamos pegando en ventaja de tipo y no... No lo ha hecho en nada. Encima, como tiene el Starossa, que da estadísticas a los aliados y demás... Pues bueno. Esto está muerto, ¿no? Bueno. Bueno. Es lo que hay. El equipo del modo asalto no es ni de cerca tan bueno como el equipo del... Del purgatorio. A ver... El problema también es eso, ¿no? Que vamos con ataque de daño crítico. ¿Es el mismo? No, ¿verdad? No. Me parece que es bot, eh. Aunque tenga bastante CC... Me da que tiene pinta de bot. Aunque me den la pasiva, es que no... Me tiene un poco pinta de bot. Bueno, ya que estamos con lo del Feldris, ¿no? Con el Showcase. El 20% de daño... Sinceramente, era un personaje que pegaba poco. Y se puede llegar a notar. 50% extra de daño. Vamos a ver la ulti. Problema principal de esto ahora mismo. El Meliodas va a volver a perder la reliquia. Y si la reliquia fuese en tres turnos... Sería increíble. Pero es que la reliquia son dos turnos. Entonces, empiezas primero... O empiezas segundo... Y es que la pierdes en un momento. Y me ha sellado. Oh, puta. Mira, aún no... Ah, no. Que aún no se había dado la reliquia. O sí. Uno, dos, tres. ¿Se había dado la reliquia? No. Es que no lo voy a matar. Un momento. Voy a hacerlo así. Es que no voy a conseguir matarlo. Celdris está con la invasión. Así que no va a pegar. Y el Chandler es una cosa. Lo que se ha tanqueado. Si hubiese criteado, hubiese matado. Pero como no ha criteado... Nada. Y a ver lo que hace este. En principio creo que el Meliodas es el que tiene equipado a Larbus. Y el Sigur tiene equipado a Solasid. Así que no deberíamos ir tan mal. Pero claro. El potencial con la reliquia del Meliodas y demás es tener la pasiva. ¿Qué es lo que hace este caos? Ok. Meliodas es purgatorio, ¿no? Es lo que hay. No podemos hacer nada contra esto. Quizás... Si me pongo el Q-sack de cuarto... Quizás hacemos algo más. Pero perdo la pasiva del Nanashi. Voy a ver... Ah, no. Lo hago. Bastante poco, Cece. He puesto al Q-sack de cuarto. Al Q-sack de money. Y he puesto al Meliodas con vida defensa. Y aún así, es que no llegamos a la CC. Vale. No se ha dado la reliquia turno 1 el Meliodas. Me acabo de fijar. Ah, no. Sí que se ha dado la reliquia en turno 1. Pues antes la he mantenido. No sé. No lo entiendo. A ver. Este señor va a pegar. Creo que le va a pegar al Sigur. Lo que recibe de daño. Ah, no. Le pega al Zendris. Vale. Vale. Pues deberíamos ir... Mejor ahora. ¡Ay! Que se ha dispeleado. Qué hijo de puta. Es verdad que se dispelea al cabrón este. Vale. Pues vamos... Tengo que cargarme a Ludomarga. Y no voy a poder porque no tengo ninguna desventaja. Vamos a lanzar esto. Aunque no hagamos nada porque a Diosas no se le pueden reducir las estadísticas. La comida de Fels al Meliodas. O lo recuerdo. En el turno siguiente se va a curar. Y no tenemos ninguna carta del Meliodas. Qué bien. Como que me hace un favor si me mata el Zendris, ¿eh? Porque me quita un montón de cartas. Vale. Es que el Kioskner no vale para nada. Espera, chico. Yo... Yo... Es que no puedo. Es que no puedo. Voy a lanzar una dorada porque... Mira. Por lanzarla. Pero es que... Es que no. Ni una carta del Meliodas. ¿En serio? Lo de que no le puedes reducir estadísticas a las diosas... A mí me pone de mal humor. Pero mata. Uy, casi. Área de... Ludo. A través de Mael. Bueno, pues nada. XD. De verdad, eh. De verdad. Es un sufrimiento constante. Pues salí en la bufado ahora al... Bueno, vale. Tenemos una dorada de esas que no nos sirve para absoluta... Ni una... Ni una single target. No sé. Estoy empezando ya a tintearme. ¿Ataca? No va a hacer absolutamente nada la ulti, eh. No sé por qué. La ulti del Meliodas modo asalto no funciona. La ulti del modo asalto, lo que era antes y lo que es ahora. Bueno, nada. El Celdris con el Purgatorio y ya está. Porque en este equipo... No sé. Incluso creo que prefiero llevar al Drohle en vez de al Celdris. Prefiero llevar al Drohle que le da más pasiva al Meliodas. Porque es que... Ni la reliquia creo que lo salva. O sea, la reliquia está guay. Ahora para utilizarlo. Pero en PvP Elite... No. O sea, los dos jugando en Elite. En PvP Elite... Este personaje... Ya lo habéis visto. Contra Purgatorio no puede. Contra Diosas no puede. Y por qué... Y mira. Ha salido contra un pecado. No, creo que ha sido todo demonios. Si vais a llevar demonios, vais a llevar al... Al Purgatorio. Pero bueno. La reliquia del Celdris... Ya digo. Llevarla con el Purgatorio. Que va mucho mejor. A ver si en algún punto... Sacar un personaje que meta desventajas antes... O sea, reducción de estadísticas antes que el Sigurd. Y el Sigurd puede aplicar la pasiva en turno 1. Y el Meliodas... Puede... Tener la pasiva. Tener los buffos. Tener si es solo lo del Nanás. Y puede pegar bastante bien con esto. Porque esto... Pega bien. Esto... Sigue pegando bien. El problema es que la reliquia solo le dura 2 turnos. Que es lamentable. Porque todos los enemigos te van a atacar. Porque si no... Es más peligroso esta reliquia. Que la propia pasiva. Nada más. Hasta aquí el videito. Tener la pasiva. Gracias por ver el video.